Y ahora que venga nuestra Presidenta de México, pues ya hay cosas que pedirle, ¿no? Obviamente, le queda muy claro a la doctora Claudia Chema, nuestra Presidenta, que aquí en Tijuana, por ejemplo, el tema de movilidad, ya lo dijo, de seguridad, lo dijo en un video que grabamos durante la campaña. Movilidad y seguridad, es a lo que le va a entrar con todo. Nos deja eso tranquilos porque vamos a tener todo el apoyo del Gobierno Federal en materia de seguridad, que es un tema de todos los días en Tijuana que hay que atender. Bueno, contentos y motivados porque va a visitar nuestro Estado y vamos a tomar oportunidad para hacer esas peticiones. Y yo sé que va a haber reacción inmediata en cuanto a la estrategia que vayan a implementar desde la Federación, que también les digo, con mucho gusto, escuché el otro día cuando ya nuestra Presidenta de México y también el Secretario de Seguridad, Tarpuch, comentó que la estrategia había enfocada incluso a la inteligencia, en la prevención del delito y combate a la delincuencia, que es el esquema que nosotros anunciamos también en la presentación del Secretario de Seguridad de Tijuana. ¿Por qué se los comento? Dejarles claro que estamos bien alineados con la estrategia federal y con la estrategia estatal de seguridad, donde vamos a ver grandes resultados en materia de seguridad. Y tenga la confianza de que vamos a bajar los índices de delincuencia en Tijuana y vamos a entrar en muy duro a ese tema para la prevención del delito. ¿Concretamente qué peticiones le va a hacer alcalde? A ver.